El Conde, Amor y Honor Por donde pasa, bienvenida Marjorie de Sousa Ay, no había visto nada Yo decía, ay, quiero ver más, espérense Qué emoción Bueno, la puedes ver por Telemundo todas las noches Exactamente, hoy la voy a ver Además ya casi termina, ¿verdad? Ya, bueno, eso esperamos que nos adelantes algunas cositas Exactamente No me van a dejar, pero bueno Ah, bueno, pues entonces cuéntanos cómo ha sido para ti El interpretar a Cayetana en esta gran serie del Conde Mira, este personaje es un reto porque puede parecer villana Si bien es la antagonista, es una antagonista buena Y sí, es una antagonista con coraje, con mucha fuerza, dura Porque pues el proceso de vida que ha tenido Cayetana ha sido muy complejo La verdad es que la abandonaron pequeña Vivía en las calles Ella pierde la memoria por todo este trauma de su infancia Y quien la recoge y la ayuda a salir adelante y cumplir sus sueños es el Conde Entonces ellos vivieron dos etapas muy importantes de su vida Entonces ella siente que, obviamente, le es fiel a él Pero sobre todo lo ama porque lo conoce desde el peor momento Correcto Aunque no sabe toda la verdad del Conde Wow Pero es una mujer que tiene pantalones Es una mujer que ayuda a otras mujeres En esa época era como un poco más difícil Y eso te quería preguntar ¿Hay algo de Marjorie en Cayetana? Mucho Cayetana a veces es impulsiva Es risueña Yo también a veces siento que soy un poco fuerte Pero es como una coraza que uno se pone para que la gente no te lastime Y yo siento que ella es así Este personaje es muy bonito Este personaje inspira No solo tiene un look muy hermoso por lo que ella hace que es actriz En eso también nos parecemos Sino que tiene un corazón muy bonito y muy protector Y como que cuida mucho a su núcleo No, no, no No, no